Música Nosotros en este proyecto queremos rescatar tradiciones que se han perdido de nuestros abuelos y antepasados Como el tejido de mochilas La aplicación de chinas Que sirven para prender el fuego Nosotros empezamos investigando con pequeños grupos de estudiantes Los enviábamos a diferentes casas donde creíamos que nos podrían enseñar Pero en pocas de ellas nos enseñaban porque existen personas ya muy jóvenes las cuales no aprendieron estas Pues nos hace falta empezar a desarrollarlas porque nos hace falta los recursos para poder empezar a comprar la fibra Y los materiales que se necesitan La contaminación que existe en nuestras veredas porque se ha perdido la tradición de utilizar las mochilas para cargar el mercado Los productos porque se cargan en bolsas Esto puede servir a nosotros y también a las personas que viven fuera de nuestra región, de nuestra provincia Muy buenos días, venimos en representación del proyecto del Colegio Manuel Abeltrán de Huapotá ¿Cuál es nuestro nombre? ¿En qué consiste? Nuestro grupo de investigación se llama Huapotur Cuyo objetivo tiene el de desarrollar el turismo rural y urbano Que traerán beneficios también para nuestro municipio Tanto económicamente como socialmente también ¿Por qué nace esta idea de negocio? Esta idea de negocio nace por la necesidad de orientar e informar a las personas que nos visitan Ya que por falta de información, o sea, no tienen en cuenta a Huapotá como un destino turístico Nuestro logo y eslogan lo vemos aquí reflejados Nuestro eslogan, Huapotá, rinconcito de paz y descanso Nuestro logo está simbolizado en la parte de la mitad Con un signo de peso Que significa el desarrollo económico que traería a nuestro pueblo esta actividad A su parte izquierda están los sitios históricos y turísticos de la zona urbana Y a la parte izquierda estarían las zonas ecológicas y turísticas de las zonas rurales Formando así una especie de paloma que simboliza la paz y la tranquilidad Ya que en este bello municipio no se presenta un asesinato Desde hace más de 10 años, dando así muestra de su convivencia ciudadana ¿Por qué nace esta idea de negocio? Nace por la necesidad de orientar a las personas que nos visitan Y darle información, esta es nuestra razón de negocio Porque Huapotá tan solo está ubicado a 40 minutos de aquí del Socorro Y es una tierra de mucha paz, como ya lo significa nuestro logo Y es muy rica en agricultura, ganadería Y tiene un clima muy favorable para visitarlo Lo hace estupendo, estupendo lugar Y pues tenemos algunas actividades al realizar Para realizar este proyecto que son las siguientes También nosotros queremos a los turistas darle una experiencia inolvidable También traer beneficio económico a nuestro municipio Que eso sería con actividades que surjan del turismo rural y económico Esto también tenemos para elaborar nuestro proyecto una cartilla turística Que consiste en elaboración y distribución al turista y a los huapoteños Con el fin de que conozcan más de nuestro municipio Y en los aspectos turísticos, históricos, comerciales, gastronómicos En los eventos municipales y sus empresas, todas sus empresas Pues también tenemos previsto, si seguimos avanzando en el proyecto Hacer un punto turístico donde las personas que visiten el municipio Tengan a donde llegar e informarse sobre los sitios históricos y turísticos Y ecológicos del municipio También tenemos para las personas que no nos puedan visitar directamente Tenemos planteado hacer una página web Donde nos puedan ver y consultar la información sobre el municipio Gracias